Música Yo concretamente soy una persona que no hablo euskera y sin embargo cuando te llega por ejemplo la revistita pues la ojeas, siempre la ojeas porque siempre hay noticias de Archeniega e intentas de alguna forma esforzarte en entender lo que pones si no lo sabes lo preguntas por lo tanto desde el punto de vista de que es un medio en euskera pues hace muchísimas afortunaciones a lo respecto Mira Gauzkola, además la llamamos así, Gauzkola podría ser del año 78, 79 yo creo que la fecha sería esa y a partir de que el movimiento, las primeras clases se daban en el casino que es un ente privado público de socios del pueblo pero todo aquello al final surgió la ICASTOLA y fueron surgiendo cantidad de cosas pues que hoy son una realidad y que probablemente cuando yo les hablo a mis hijas de estas cosas pues yo creo que les suena como me sonaba a mí cuando mi hija también hablaba de la guerra Yo en mi opinión hemos ido a peor, con sinceridad entonces era un trabajo popular, de trabajo, de colaboración por parte de muchas personas de sacar el euskera adelante, de implicarse como os comentaba no solo en la Gauzkola luego se empezaron a dar clases por el día, de disquera, de gastola y yo creo que eso después se ha ido bajando a veces yo creo que hemos perdido el horizonte dejando todo un poco en manos de las instituciones y lo que se ha demostrado es que solo con el trabajo de las instituciones no caminamos o sea, si no hay un apoyo por parte de las asociaciones por parte de la sociedad civil para entendernos el avance es muchísimo más lento en mi opinión Hombre, yo creo que al ayuntamiento habría que decirle que menos palabras respecto al euskera y más hechos A mí, de verdad, no sé si la palabra sería impresentable Lo que sí tengo claro es que lo que no se puede hacer es utilizar el euskera como moneda de cambio, antenada o como una lengua de enfrentamiento Yo, la verdad es que no sabes si reirte o enfadarte cuando te dicen que el euskera que está discriminando a ciudadanos vascos Yo suelo decir una cosa, yo que no hablo euskera a mí no me ha discriminado nadie y no conozco una sola persona en este país que hablando castellano le hayan discriminado en multitud de ocasiones y sí conozco muchos que le discriminan a los que era y ahora cuando te diriges al médico, cuando te diriges a una institución en cantidad de momentos Por eso suelo decir que el euskera en este momento vamos, no discrimina a nadie que no lo sepa y que está muy lejos de esos planteamientos de que el castellano se termina los hechos reales demuestran todo lo contrario por lo tanto el apoyo tendrá que ser siempre hacia los medios que trabajan en euskera el medio de comunicación en euskera tiene que hacer fiestas o tiene que hacer trabajos para sacar dinero, para sobrevivir, no lo entiendo no lo entiendo, y están muy bien las fiestas pero no lo entiendo porque esto debería ser algo que se debería mantener con dinero público yo no digo que el dinero público no hay que justificarlo hay que justificar hasta la última meseta en cualquier actividad pero estamos hablando del idioma de uno de los idiomas oficiales de la comunidad autónoma cuando hablas por ahí en algunos países y les dices que tú tienes que pagar por aprender el idioma de tu comunidad se vuelven locos yo creo que hay las instituciones que tienen que implicar un poquito más convencerse ellos mismos de que el euskera es patrimonio de todos y no dejar al albur del concejal de turno del alcalde de turno que le puede gustar más o menos que un diario en euskera pueda sobrevivir